¿Qué es la reflexión colectiva? Hoy tenemos, ni más ni menos, que un tema súper innovador para el feminismo, para las feministas, para el espacio de reflexión colectiva y dos mujeres que nos van a enriquecer con su perspectiva, con su mirada, Magali, que las dos vienen de Argentina, pero no son argentinas, una es colombiana y otra es argentina, y Magali Brioso nos acompaña y es, bueno, ella lo va a contar mejor, pero es economista, las dos son economistas, y es una línea del feminismo que ha traído muchas reflexiones nuevas y nos ha enriquecido con perspectivas. Hoy decía en la tarde que lo que más me gusta de ser feminista es que es un movimiento que está en permanente revisión y cambio. Nunca nos quedamos en el mismo lugar. Siempre estamos enriqueciendo las perspectivas que traen otras, que se incorporan, que cuando teníamos las médicas, las economistas, las antropólogas, las sociólogas, y cada una desde su perspectiva, su mirada, su disciplina, enriquece este movimiento, pero sobre todo porque cada una de ellas también nos hace rever cosas que pensábamos antes y que ya no pensamos y enriquecerlas con miradas nuevas. Así que Magali y Natalia Quiroga, entonces es un enorme placer que nos acompañen en el día de hoy. Y bueno, el micrófono es todo de ustedes, la conferencia es de ustedes, así que ustedes se auto-organizan. ¿O quieren que les... no, no es necesario, no? ¿Cómo quieren? ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a las compañeras de Cotidiano Mujer y de Encuentro Feministas Diversas, para mí es un placer poder estar acá en estas jornadas. Algo que venía charlando con distintas personas es que si algo nos ha demostrado el feminismo es que tenemos que estar juntas, que solo juntas podemos frenar el avance sobre nuestros derechos e incluso algo que hemos aprendido es que ahora podemos avanzar hacia nuevos caminos. Creo que estos espacios colectivos que estamos construyendo con distintas personas, con distintas tradiciones, distintas experiencias son completamente valiosos y todas las actividades que podamos hacer para conocernos, para vernos cara a cara, para compartir experiencias, son valiosísimos y es un gusto para mí poder estar acá, no solo contando un poco mi experiencia personal, sino también participando de los paneles que pude participar y escuchando a otras compañeras. Dicho esto, creo que además esto es particularmente relevante para la economía feminista, como vamos a charlar hoy, la economía feminista es un proyecto en construcción constante, al igual que el feminismo, que implica para nosotras las que venimos de una tradición académica de la economía, desaprender completamente, diría, todo lo que aprendimos y buscar herramientas por todos lados a ver cómo podemos construir una nueva ciencia que nos sirva para ir en el camino que queremos nosotras. Y en este camino nos encontramos con que las herramientas que históricamente nos enseñaron y las que nos brinda la ciencia económica que se suele enseñar en la mayoría de los espacios nos resultan insuficientes o incluso inútiles. Para eso necesitamos escuchar a compañeras que vienen de otras unidades académicas, compañeras que vienen de otras tradiciones, que vienen de experiencias sindicales, que vienen de experiencias campesinas, que vienen de experiencias indígenas. O sea, es para nosotras completamente fundamental poder reunir todo este conocimiento que existe e incorporar eso a la producción de conocimiento de la economía feminista. Así que particularmente en mi lugar de economista feminista en construcción les agradezco mucho la oportunidad de estar acá y aprender de todas ustedes. Dicho esto, empiezo con lo que sería mi intervención en el día de hoy. Me costó un poco enmarcarla por lo amplio del tema, que si bien es muy atractivo, me costó encontrarle la vuelta de por dónde quería arrancar. Y me pareció que un buen punto podía llegar a ser el lugar que ocupaba hoy la economía de la economía feminista en el debate público. Hoy por hoy nos encontramos que abrimos un diario de tirada masiva, vemos un programa que se da en el horario principal, y encontramos notas que hablan de la brecha salarial, encontramos notas que hablan de los techos de cristal que impiden que las mujeres lleguen a cargos jerárquicos. Incluso si nos esforzamos hasta encontramos alguna que otra que dice que la distribución de los trabajos de cuidado están distribuidos de manera simétrica. Esto sucede, es una realidad, están ahí, están ganando esos espacios. Y a pesar de que veo bastante juventud en el público, la realidad es que esto no era así. Y no hablo de hace 20 años, no hablo de hace 10 y no hablo de hace 5. Esto no era así hace nada. Y por eso me gustaría contarles un poco mi experiencia personal con la organización de la economía feminista, que es una organización que funde con una compañera. Nosotras estudiamos en la Academia de Economía, estudiamos en la UBA ambas, pasamos yo 5 años, 5 años y medio de carrera, jamás escuché la palabra mujer. Eramos todos sujetos racionales, sin privados de cualquier distinción sociológica, éramos solamente entes que tomaban decisiones racionales, no importaba si era mujer, varón y nada más. Nunca escuché la palabra mujer. Luego hice una maestría en Economía Laboral. Lo que escuché, mejor olvidarlo. O sea, ahí se hablaba de las mujeres, pero nada muy progresivo. Mi compañera era doctora en Economía de la UBA también. Tampoco tenía nada de formación. No había escuchado, no había leído un texto donde alguien problematizara la situación de las mujeres en la economía. Y entonces nos dimos cuenta que nos faltaban herramientas. Nosotras nos encontrábamos muy seguido discutiendo, debatiendo con colegas nuestros, economistas, que no nos creían que existía la brecha salarial a este punto. Estábamos muy atrás. Y nos dimos cuenta que había un montón de herramientas que nosotras no conocíamos porque no nos las habían dado. Pero que estaban ahí, que había un montón de académicas históricas que habían estado años investigando, que sabían de esto, que produjeron conocimiento. Y nos pusimos a leer. Y escribimos una notita porque dijimos, bueno, esto está buenísimo, tiene que llegar a todo el mundo. Yo quiero que todas las personas puedan leer esto y entenderlo. Escribimos una nota que en perspectiva no nos gusta tanto porque quisimos decir todo en dos páginas. Entonces hablamos de 14.000 cosas. Pero la verdad es que había tal falta por ese tipo de información que la nota se replicó en todos lados. Entonces dijimos, bueno, acá hay una demanda. Ahí está. Hay gente, como diría un economista, hay una demanda insatisfecha. Hay gente que quiere esto y no lo está consiguiendo. Entonces dijimos, ya fue. No podemos dejarlo solo en una nota. Hagamos un blog. Hicimos un blog gratis de esos que está disponible para cualquier persona que quiera contar lo que tiene para decir. Y dijimos, bueno, no tenemos tiempo de escribir otra nota. No podemos lanzar un blog con una sola nota. Nadie va a leer. Tenemos que agregarle contenido. Bueno, busquemos notas para agregar. ¿Ustedes me creen si yo les digo que buscamos en todos los diarios de Latinoamérica y no encontramos cinco notas en ese momento? Esto era hace tres años. No pudimos encontrar cinco notas de economía feminista en los medios de la lengua. En habla hispana. Esto no es una mentira. No las conseguimos. Tuvimos que empezar a agregar, a traducir, a agregar artículos académicos que más o menos se podían entender. No las encontramos. Hoy por hoy tenemos un equipo, digamos, que maneja constantemente nuestras redes sociales. Tenemos que elegir. Porque hay una cantidad de contenido en los medios que es abrumadora. Hay notas todos los días. Y eso es un avance. Eso yo creo que, si me preguntan, creo que es progresivo. Ahora, si me preguntan si es suficiente, mi respuesta es un categórico no. Bueno, ¿y por qué pienso que esto no es suficiente? Porque creo que la forma en la que se aborda dentro de los medios hegemónicos, dentro de las narrativas hegemónicas a la temática de la igualdad de género, es parcial y sesgada. Y al ser parcial y sesgada, es completamente insuficiente para la tarea que tenemos enfrente, que es básicamente transformar la realidad en la que vivimos. ¿Qué digo o a qué me refiero cuando hablo de que esta forma de entender la igualdad de género es parcial y sesgada? Y a mí el ejemplo que me resulta más claro, más paradigmático, más interesante como economista, es el de las instituciones financieras internacionales. Hoy por hoy encontramos que el FMI, el Banco Mundial, todos están interesados en la igualdad de género. Después de mucho tiempo de verse desacreditados y sufrir, digamos, cierta imagen negativa, decidieron modificar un poco su cara externa y incorporaron dentro de sus organizaciones áreas de género. Empezaron a publicar informes con la palabra mujer, donde hablaban de la situación de las mujeres, y todo esto lo hacen enmarcado en lo que se llama una estrategia de win-win, sería el de todos ganamos o todas ganamos, que básicamente lo que hace es decir, bueno, la igualdad de género es importante porque si las mujeres se incorporan a la fuerza laboral, igual que los varones, los países van a crecer. Va a crecer el PBI, así que tenemos que lograr incorporar a las mujeres. Aún más, algunos se han atrevido a más y han dicho, para las empresas es bueno incorporar a las mujeres, porque diversifican las opiniones de riesgo y entonces tienen retornos y dividendos positivos. Esa es la estrategia que, digamos, ha predominado históricamente en este tipo de organizaciones y con la que se sigue aún hoy con algunos matices más y menos, pregonando la importancia de la igualdad de género. Bueno, esto es problemático por muchísimas razones. Este enfoque instrumentalista es problemático en primer lugar en sí mismo, porque habla de nuestros derechos básicamente como un medio para un fin, que sería la acumulación capitalista siempre en manos de unos pocos, que digo unos pocos en masculino porque esos pocos rara vez son mujeres. Y además es problemática porque está plagada de inconsistencias teóricas. Y esto a que se debe a que básicamente lo que hicieron estas personas es incorporar esta visión de género, o no, en realidad no estáis diciendo estas áreas de género, como si fueran un apéndice. Agarraron todas las mismas recomendaciones que hicieron históricamente y les agregaron al final un apéndice de género que dice mujeres cinco veces. Y esta no es la propuesta de la economía feminista. Esto desde la economía feminista le llamamos añada mujeres y revuelva. Esto no resuelve nada. Y ahora vamos a charlar un poco de por qué no resuelve nada. Cuando escuchamos hablar a estas organizaciones de igualdad de género en la economía, en realidad si leemos un poquito lo que dice el párrafo siguiente, nos damos cuenta que la igualdad de género en la economía es en realidad igualdad de género en el mercado de trabajo. Y cuando leemos lo que es igualdad de género en el mercado de trabajo, nos enteramos que queremos que participen, hagan esto, participen en igual medida que los varones. Ahora, nunca nadie explica quién va a crear todos esos empleos adicionales para que nosotras podamos ir y meternos en el mercado de trabajo. De hecho, si miramos las recomendaciones que están en la página anterior, este tipo de organizaciones sigue fomentando políticas de austeridad, que está más que probado, que impactan negativamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque en general se proponen cortes en el gasto público, esos recortes en el gasto público generalmente son en áreas fuertemente feminizadas, como es salud, como es educación, donde las mujeres están sobre representadas como trabajadoras, pero también como usuarias. Si no hay provisión pública de cuidados, esas tareas terminan siendo tomadas por mujeres y entonces esas mujeres no pueden acceder aún cuando quisieran al mercado de trabajo. Entonces ya empezamos a ver estas contradicciones que se esbozan desde estos y que tienen que ver con que realizan un recorte funcional a sus propios intereses sobre lo que es la igualdad de género. ¿Qué vemos igualdad de género si la igualdad de género es esto? Pero en realidad no coincide con sus propias recomendaciones generando narrativas que al fin y al cabo son vacías, inconsistentes, pero aún así son las que predominan en los medios tradicionales. De nuevo, si uno mira las notas en los diarios, es progresivo que haya muchas notas, pero esas notas suelen ser sobre brecho salarial, sobre techos de cristales, mujeres en cargos jerárquicos, que es importantísimo, pero no es todo, no representa a todas las mujeres. Hay mujeres que están en situaciones muchísimo más vulnerables y sobre esas mujeres no hay notas. Y de la misma forma que estos organismos no dan una respuesta satisfactoria a la pregunta de quién crea estos empleos, porque por un lado proponen medidas que traccionan para el otro lado, tampoco reflexiona sobre la calidad de empleos. ¿Qué empleos queremos crear para las mujeres? ¿Son todos los empleos iguales? Y si miramos, vamos a recorrer un poco la historia de este tipo de organizaciones, encontramos con que desde hace décadas, por ejemplo, que vienen hablando de las zonas de libre comercio. Las zonas de libre comercio, lugares donde hay reglas más flexibles dentro de un país para que otros países vayan y pongan sus fábricas, básicamente, siempre fueron, como se dice, vendidas con la idea de que primero generan inversiones extranjeras directas, en segundo lugar, ayudan a la industrialización de los países, y en tercer lugar, generan empleos para las mujeres. No voy a reflexionar sobre las tres, pero les puedo decir que estos tres objetivos han sido fuertemente, se ha encontrado evidencia de que no se cumple ninguno de esos tres, quizás porque la inversión se va, porque la industrialización se queda estanca solamente en eso, pero vamos a focalizarnos en el empleo que se genera para las mujeres. La estrategia predominante durante buena época del capitalismo fue, para los países del norte global, decir, bueno, está resultando muy caro producir en este país, deslocalicemos, llevemos la fábrica a un país donde los salarios sean menores. Esa es la versión de desarrollo que nos están tratando de vender. Aún más, se propone a los países competir entre sí mismos para disminuir aún más los salarios, para resultar más atractivos, es lo que nos pasa hoy en Latinoamérica. O sea, hoy vamos a tener un problema en Argentina porque en Brasil tienen una competencia más compleja. Entonces, eso empuja para el otro lado, empieza una competencia que no tiene fondo entre países de la misma región, que es una competencia a la baja por los salarios y por las condiciones laborales. Para todas esas empresas, todas esas empresas transnacionales y grandes capitales, encontraron en las mujeres, además, una mano de obra ideal. En primer lugar, están dispuestas a, y digo dispuestas con comillas porque no me... es un término discutible, pero bueno, a trabajar por menores salarios. Y por otro lado, tienen menos tradición de organización sindical. Entonces, emplean a estas mujeres que no solo ganan salarios paupérrimos, sino que también están empleadas en condiciones cuasi esclavas. Y cuando digo cuasi esclavas, quiero decir en realidad son esclavas. O sea, las mujeres son encerradas en las fábricas hasta que terminan, muchas de ellas, ¿no? Sus cuotas diarias, tienen que trabajar turnos de extensión larguísima, muchos de ellos de noche y no tienen ningún tipo de provisión de seguro de que las transporten. Sufren acoso, sufren violencia sexual por parte de sus supervisores, no tienen forma de organizarse, no tienen a quien denunciarlo. Todos estos problemas no son de un país, no son de una persona, son sistemáticos. Hay evidencia abrumadora de que esto es cómo suceden las cosas en este tipo de instituciones. Y aún así, se sigue poniendo en escena la idea de que, pero genera empleo para las mujeres. La otra cara de esto ha sido también, por ejemplo, la migración de las trabajadoras domésticas de un país a otro. Esto también ha sido fuertemente promovido por este tipo de organizaciones en el marco de programas de ajuste. ¿Por qué? Porque los países fuertemente endeudados necesitan dólares para pagar sus deudas. ¿Cómo consigue un país dólares si no tiene que exportar? Exporta a las mujeres. Y esto lo hacen, lo publicitan de esta manera. O sea, publicitan a sus mujeres como, por ejemplo, las mujeres de un país tienen buenas habilidades de lenguaje inglés. Y así las venden de un gobierno a otro sin importar las condiciones en las que trabajan. Esto obviamente también se da en el marco de un cambio global donde las mujeres en el norte suelen entrar al mercado del trabajo fuertemente desde los 70 y eso se da en paralelo con un desmantelamiento completo del sistema público de cuidados generando que haya un cuidado vacante que alguien tenga que tomar. Las mujeres quieren entrar al mercado laboral, el servicio público no lo provee. La solución que se encuentra es la mercantilización. Se buscan mujeres de países pobres que estén dispuestas a realizar esas tareas por un salario menor. Esto también me parece importante remarcarlo porque de nuevo creo que tiene que ver con lo que decía antes. Cuando hablamos de igualdad de género en el mercado laboral desde la perspectiva de estas organizaciones, yo siento que solamente están pensando en la igualdad de género para esas mujeres del norte global que quieren ser empresarias a la par que los varones o que quieren entrar en ese tipo de sectores. Pero no piensan que la igualdad de esas mujeres es a costa de la explotación y la opresión de todas las otras que son del sur global. Y esto es importante que no lo perdamos de vista porque todos los avances, si los avances no son de todas juntas, no son feministas. En particular las trabajadoras domésticas de nuevo enfrentan una cantidad de violencias que resulta difícil decirlas. Yo particularmente estudio la migración de mujeres de Sri Lanka al Medio Oriente. En ese lugar las mujeres trabajan bajo un sistema de llamada kafala que implica que son básicamente propiedad de su empleador. Su visa de trabajo depende de su empleador. No pueden salir del país sin la firma de su empleador, no pueden volver a sus casas. No cobran salarios, solo cobran al final del periodo el salario. Por lo tanto cuando hay conflictos en el Medio Oriente a veces no cobran salarios en todo el año porque sus empleadores no reciben remuneraciones y no se las pagan entonces. Estas mujeres muchas veces trabajan las 24 horas o están a disposición las 24 horas, duermen en la cocina o volviéndose completamente expuestas a la violencia por parte de miembros de la familia. Y no voy a seguir enumerando pero como se darán cuenta son situaciones de trabajo completamente extremas que casi diría que no se puede denominar trabajo. O sea, estamos hablando de formas modernas de esclavitud en algún punto. Todas estas formas de trabajo son altamente promovidas, históricamente promovidas, y han sido partes de programas de ajustes. Son incentivadas a los países del sur global a tomar este tipo de medidas en busca de recibir dólares, ya sea en forma de remesas, como es en el caso de las trabajadoras domésticas, o ya sea en el caso de inversión extranjera directa, como es en el caso de las trabajadoras de zonas de libre comercio. Y hoy por hoy, si bien hay un cambio en algunas de las profesiones que se están exaltando, tampoco es tan distinto. Hoy nos encontramos con que se habla todo el tiempo de microcréditos, la importancia del microcrédito, la economía de las changas y freelance, y son todas formas de precarización generalmente encubiertas para el trabajo de las mujeres que, una vez más, se mantienen en los márgenes. Entonces, lo que me lleva a pensar un poco todo esto, y para ir redondeando un poco mi reflexión en torno a esto, es que ganamos un lugar, ese lugar está, hoy está presente, la gente sabe un poco más de lo que se trata, o de la desigualdad de género, hay cosas que se están visibilizando a pocos, pero estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque es esta igualdad de género, queremos mujeres entrando al mercado laboral para ser trabajadoras domésticas en condiciones cuajas y esclavas, o para trabajar en una fábrica donde las... No, no queremos, eso no es igualdad de género bajo ningún punto de vista. Y me encontré hace un tiempo con... Estaba leyendo un paper sobre neoliberalismo y la cooptación, digamos, del discurso feminista, que es un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo, y encontré un párrafo que contaba que las primeras... Durante mucho tiempo, muchos economistas feministas lo quisieron para vender, para poder vender los argumentos o para vender la importancia de la igualdad de género a este tipo de organismos internacionales, que por más que a una le molesten, son los que muchas veces dirigen la batuta, o por lo menos por ahora, lo que hicieron fue decir que sus programas de ajuste no eran tan efectivos porque había desigualdad de género. Básicamente les decía, si hay igualdad de género, el ajuste funciona mejor. Eso fue bastante duro y no me voy a meter en debate sobre por qué lo hicieron, o si estuvo bien o estuvo mal. Lo que sí no me queda duda es que la tarea de las economistas feministas de hoy no es vender nada de esto, no es convencer a nadie de esto, sino que nuestra tarea de hoy y nuestra tarea urgente es salir a disputar todos esos espacios que se están abriendo hoy, todos esos espacios en los medios que, si no los agarramos nosotras y no los volvemos feministas, van a ser cooptados por este neoliberalismo maquillado. Y dejar un poco de, como mi idea de qué implica esto, que es básicamente que nosotras no queremos conciliar la vida y el trabajo, nosotras queremos vidas dignas de ser vividas para todas, queremos y para eso necesitamos una economía, una economía feminista que ponga en el centro, en su centro, en su objeto de análisis, la vida de las personas y los derechos humanos y no a los mercados y la acumulación capitalista. Para eso también, o la consecuencia de eso, es tener políticas macroeconómicas que sean diseñadas, implementadas y evaluadas según cuánto se acercan o se alejan, nos acercan y nos alejan a la realización de los derechos humanos de las mujeres. Una política solamente va a ser buena si nos acerca a ese lugar de verdadera igualdad, a tener más derechos, a cumplir con más derechos. Y finalmente, entender que para esto también es necesaria una reformulación completa de la ciencia económica, que la ciencia económica, tal y como se enseña hoy en la academia, no puede más que hacer esto de dañar mujeres y revolver, porque realmente no tiene capacidad teórica de poder comprender, poder explicar y mucho menos solucionar las diferencias de género. Para eso necesitamos cambiar completamente el sistema y para cambiar completamente el sistema necesitamos cambiar completamente a la ciencia económica cambiando el objeto de estudio, poniendo las vidas en el medio, pero también entendiendo al trabajo reproductivo y a las tareas de cuidado como una parte sistémica, es una parte que soporta el funcionamiento del sistema económico y no es algo aparte que debe ser analizado como un apéndice, sino que es parte nodal. Y con esto, para cerrar, querría decir que la economía feminista, entonces la tarea que tenemos hoy es salir a disputar estos espacios, porque nosotras no queremos igualdad de género para beneficiar a un país, mucho menos una empresa, sino queremos igualdad de género porque es nuestro derecho. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video